Música Me llamo Ramón Empecé a trabajar de muy pequeño y estuve toda la vida sacrificándome, 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 sacrificándome para nada hasta que a los 33 años decidí que el objetivo de mi vida no era nada de mi padre sino que era mío y ahí decidí que esa empresa se tenía que cerrar y monté la mía y la cerré y monté otra y la cerré hasta que me puse a trabajar para otro para vivir con más comodidad y llevo tres años trabajando para otra persona y no soy feliz y que no salió de esta de esta comodidad de verme a incomodarme pero a ser a ser más feliz como antes Hola soy Suzeta tengo 68 años en mi vida en mi vida han pasado cosas buenas cosas malas han pasado mucha gente por mi vida pero hoy están agarrados y la sensación que tengo y la sensación que tengo es de felicidad ¿cuántas cosas me he perdido por no haberte conocido antes? aleluya 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 hola soy Paul tengo 27 años bueno tengo una infancia un poco como muchos jóvenes un poco despistada y demás padres separados y bueno simplemente quiero deciros que somos capaces de conseguir todo lo que nos propongamos que bueno a partir de hoy voy a dar un paso más voy a intentar hacer el bien creo que es el camino hacer el bien y que si buscamos dentro de nosotros todos encontramos un potencial ilimitado y podemos cambiar este mundo y ser felices todos y bueno que a partir de hoy voy a intentar seguir el camino hacer el bien y desearnos el bien a todos hola soy Erika tengo 22 años y con estos 22 años realmente he venido aquí para por una sola idea ser millonario pero pero sobre todo estos ejercicios que hemos estado haciendo agradezco mucho estos ejercicios porque ya no quiero ser millonario o sea si no lo quiero todo y también soy ambicioso mi corta vida que he pasado de experiencias mi madre murió cuando yo tenía cuatro años y me he estado buscando durante muchos años a mí mismo y creo que gracias a Once que me presentó a este buen hombre me he encontrado a mí mismo por fin y pensaba que todo estaba en los billetes en el euro y toda su puta mierda que antes que no estemos conmigo gracias a los hombres y gracias porque Dios nos proteja de un mal final porque un día podamos escarmentar porque acaben con tanta furia aleluya aleluya Aleluya, Aleluya